Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soulet y es un placer tenerlos nuevamente el día de hoy, donde hablaremos acerca de la orientación vocacional. Y ustedes dirán, bueno, pues eso ya lo pasé hace mucho tiempo. Van a ver que no y a mí me gustaría preguntarles el día de hoy si verdaderamente se conocen, identifican cuáles son sus objetivos y se desempeñan laboralmente en lo que les gusta. Quédense con nosotros para platicar de este interesante tema. Desarrollo Humano Hola amigos, ¿cómo están? Como les decía, pues estamos hoy reunidos para poder platicar acerca de este tema que parece ser muy lejano, que ya se quedó hace mucho tiempo cuando éramos preparatorianos o íbamos a bachilleros, que es el tema de la orientación vocacional. Pero fíjense que ahora, pues les quiero presentar primero a nuestra invitada, pero sí quiero hacer esta intro de hacer la reflexión de que estamos en un momento histórico, donde todas las personas tenemos que volver a estudiar, seguir estudiando continuamente, y tal vez esta sea una oportunidad para hacer lo que no hicimos cuando estábamos en esa época juvenil y que terminamos decidiendo una carrera que a lo mejor fue por costumbre, porque nuestros amigos se fueron para allá o por cualquier cosa. Ella es licenciada en periodismo por la Escuela Carlos Septién García, comenzó su carrera profesional con grandes comunicadores como Javier Solorzano, también estuvo al frente de diferentes momentos periodísticos como en el Abierto Mexicano de Tenis, es fundadora, bueno, también tiene un currículum impresionante, pero es fundadora y directora general del Centro OBE, que es la primera institución reconocida por el Senado de la República en otorgar servicios especializados en orientación vocacional en México, sobre todo con un enfoque de desarrollo integral, teniendo como la misión básica contribuir a la formación de los jóvenes. Y yo me atrevería a decir, mi querida Ana Paula, de todos los que decidimos seguir estudiando. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchísimas gracias por esta introducción. La verdad es que la orientación vocacional es apasionante, y como bien dices, a lo mejor estudiaste algo que no querías, y ahorita es buen momento para hacerlo. La realidad es que estamos viviendo un momento muy especial en la humanidad, en donde tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir aprendiendo. Y bueno, también pues le digo a los papás, ¿no?, de ya jóvenes de 15 a 18 años de edad, que es un tema delicado al que hay que ponerle mucha atención. Sin duda, mi querida Ana Paula, porque sabes que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo he visto el fenómeno últimamente de estos chavos que necesitan todo exprés, que cambian continuamente de parecer, de gusto, se aburren fácilmente. He visto mucho el fenómeno que no veía en mi época, que obviamente fue hace mucho tiempo, pero que actualmente veo a los chavos cambiarse constantemente de carrera y que se hacen un semestre en algo y después se pasan, no sé, empiezan con medicina y después en derecho y luego se salen y luego quieren trabajar y luego regresan. Entonces, como que es un caos muy importante para ellos, para los papás y para la economía familiar. Y el tiempo, y el tiempo, Gaby. La verdad es que lo que inviertes en tiempo por una equivocación es de gran valor, la verdad. Ahorita que dices que estás sorprendida de los chavos que se cambian de carrera y van a una y van a otra y demás, precisamente yo tengo 25 años dedicándome a la orientación vocacional. Cuando tenía la edad para seleccionar eran los 15, 16 años de edad y quería tener 12 carreras en mi vida. Entonces, mi mamá me dijo, no, pues más bien no sabes qué es lo que quieres. Me gusta mucho escribir, soy periodista de profesión, pero durante 25 años me he dedicado a estudiar pedagogía. Pedagogía y psicología, ¿no? Para poder hacer diferentes opciones para toda la gente. Sí, y fíjate qué bueno que nos comentas que tienes esta expertise, porque en realidad no sabemos lo que es la orientación vocacional. O sea, nos imaginamos que es una persona que te hace un test y que te dice, ah, yo creo que tú eres muy bueno para hacer esto. Pero yo creo que no es tan simplista el concepto y a mí me gustaría que tú como especialista nos orientaras acerca de lo que es realmente la orientación vocacional. Pues la orientación vocacional es un universo, de verdad. Este, no es una prueba, no es sentarte a hacer una prueba. La realidad es que es todo un proceso de autoconocimiento, que eso es fundamental. Y ese proceso de autoconocimiento te lleva tiempo, te lleva tiempo, pues, desarrollarlo. Yo me he dedicado a desarrollar diferentes herramientas para los jóvenes. Este, también lo utilizan los papás, que eso me llama mucho la atención, pero está padrísimo. Yo, ahorita, mi último invento se llama Encauce. Encauce es una plataforma que es una app, una app plataforma digital que está integrada por algoritmos, por inteligencia artificial, obviamente instrumentos pedagógicos, tenemos, obviamente, todo lo que es, este, psicología y todo lo que tiene que ver con el mundo de la orientación vocacional. Pues, qué impresión con esto que traes de Encauce. Yo quisiera que nos desglosaras un poco más acerca de ella. Vamos a un corte comercial rápidamente, mi querida Ana Paula, y regresando nos comentas. Amigos, no se vayan, regresamos en un instante. Soy Gabriela Azulé. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Azulé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Los Dineros. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derechos. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación, cubriendo temas como... Economía, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos, de lunes a viernes. Queridos amigos, regresamos a Desarrollo Humano, este espacio que está desarrollado para que todos podamos aprender. Y hoy estamos hablando con Ana Paula Rodríguez acerca de lo que es la orientación vocacional, que pareciera que está en desuso, pero pues es totalmente usable, actual, necesario, me parece indispensable. Y Ana Paula, nos estabas contando de tu proyecto, porque ya no es proyecto, que es tu realidad. Tu plataforma, Encauce, que pues elegiste diferentes herramientas, las combinaste, tienes algoritmos, tienes inteligencia artificial. Cuéntanos más acerca de esta plataforma. Fíjate que Encauce nació durante estos 25 años. Encauce nació durante estos 25 años, he tenido dos empresas que se dedicaron a ir directamente a las escuelas a dar pláticas de orientación vocacional. Pero nos dimos cuenta, Gaby, que ya el joven, con el acercamiento físico y pláticas y demás, ya no le era interesante. Entonces pensé en hacer algo digital, en hacer algo digital que pudiera llamarles la atención, que no fuera un test tradicional de orientación vocacional y nació Encauce. Encauce es una web app, su dirección es www.encaucetotal.com. Encuentras un universo, porque todo lo hicimos, dándole como que la imagen de un universo en donde hay avatars y hay diferentes universos por donde navegan los jóvenes. Obviamente, cada uno de estos universos tiene una finalidad, y una finalidad, por ejemplo, te puedo hablar de fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas tienes como individuo? Después hay otro universo que te habla de habilidades, qué habilidades tienes como ser humano. Después hay otro universo en donde te lleva a conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Pero ese universo, Gaby, está mezclado con el de las habilidades y las fortalezas. Entonces, ya te va diciendo el algoritmo y Quasar, que es nuestro robot inteligente, ya te va diciendo qué profesiones son las que te pueden servir o que te pueden gustar o que puedes tener más habilidad para hacerlas, ¿no? Entonces, es un recorrido un poquito largo de habilidades y de gustos, pero no nada más eso, sino que ya está mezclado con los dos primeros universos y te va dando resultados fenomenales, ¿no? Después de esto viene un que a mí siempre me ha importado y es sumamente básico la parte del objetivo, de tener un objetivo y de crear realmente tu objetivo de vida. Entonces, después de todos los algoritmos que se van juntando en estos tres universos que te acabo de platicar, hay un universo que te lleva precisamente a las áreas del conocimiento, pero te lleva a las áreas del conocimiento después de estos tres niveles y entonces ya tienes una idea más clara de cuál es la profesión o cuál es la actividad que te gustaría hacer. Todo esto lo creamos, el cuarto nivel, yo le llamo cuarto nivel, que es el cuarto planeta que visita el estudiante. En este cuarto planeta construye su objetivo, se le van dando las herramientas para que pueda construir su objetivo de vida, ¿no? Y entonces, al construir su objetivo de vida, pasamos al nivel cinco, en donde ya creamos toda una, digamos, gama, desde el primer nivel hasta el quinto nivel, de todo lo que eres como persona y que te lleva realmente a encontrar cuál es tu profesión. No, pues está apasionante porque es verdaderamente todo un viaje muy completo, me parece muy didáctico, todo gamificado para estar actualizado, pero además, Ana Paula, ahorita que me lo estabas comentando, me lo imaginaba perfectamente y sí me parece muy interesante que lo puedas aplicar a los adolescentes, a los jóvenes, pero sobre todo, como comentabas, hacia los papás, porque precisamente después de una época de pospandemia, en una época donde nos tenemos que actualizar para poder estar al día, donde hay una tendencia a que ciertas profesiones desaparezcan y otras aparezcan, qué maravilla poder tener esta plataforma que has desarrollado y que pones a disposición de la gente para poder, pues, evidentemente, descubrir su vocación. Porque yo te pregunto... Sí, aquí es. Ajá. Es que sabes que me parece como apasionante que puedas separar la diferencia de lo que es tu vocación, de lo que es la carrera que estás eligiendo y el trabajo que vas a desempeñar. Y creo que en estos universos que estableces lo podemos definir muy bien, ¿no? Exactamente. Acabas de decir algo clave. La vocación no es la profesión. Tú puedes tener tres profesiones, puedes tener cinco profesiones, pero tu vocación la tienes que tener identificada para poder desarrollarla con diferentes instrumentos, no nada más una carrera. Hay diferentes cosas que puedes estudiar, tutoriales y demás, que puedes estudiar, que vienen en la plataforma, que vienen en cauce y que le da la oportunidad al estudiante de complementarse. Oye, Ana Paula, ¿qué te parece? Vamos a un corte comercial y ahorita regresándonos cuentas acerca de estos apoyos psicopedagógicos, pedagógicos y de contenido que tiene en cauce. ¿Vale? Claro, claro. Pues, bueno, amigos, regresamos. No se vayan, que esto se va a poner mucho más interesante. Soy Gaby Saúl y estamos en Desarrollo Humano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Saúl. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Londinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aportación existía el... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos. De lunes a viernes. Regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Azule y estoy teniendo una interesantísima conversación con la periodista, pero aparte ya tienes que ser... No, ya soy pedagoga. Soy psicopedagoga, mi querida Ana Paula, ya especialista en... Llevas tantos años estudiando psicología, pedagogía, ya... Este... Sí. Psicopedagoga, honoris causa, después de tantos años. Oye, cuéntanos acerca de estos contenidos, estos complementos pedagógicos, estos complementos didácticos, evidentemente que la plataforma ofrece a los estudiantes a la par de orientarlos o de ubicar su vocación. Claro. Toda la plataforma nos basamos pedagógicamente y psicológicamente en diferentes investigadores, como la doctora Katherine Bessinger, que desarrolló todo un sistema especial para conocer el cerebro, para que tú puedas identificar las partes de tu cerebro y veas cuál es la parte más importante o más fácil de desarrollar y llevarlo a cabo, ¿no? Está... El doctor Herman también nos basamos un poquito en el doctor con sus estudios. Con sus estudios, todo está completamente digamos que comprobado porque una vez que ya hiciste tu... todo tu recorrido de los cinco planetas que en automático te salen tus resultados, una vez que ya hiciste tu recorrido, pasas a un planeta que se llama Planeta Match. El Planeta Match ya es un planeta que ya trae toda tu información, trae toda tu información grabada sin que tú te des cuenta de que ya estás grabado, pero en este Planeta Match lo que quisimos hacer fue complementarla con diferentes elementos para que el estudiante no se vaya nada más con la carrera. Hoy no nada más puedes tener una carrera y no me refiero a que tengas dos carreras, sino que puedes tener diferentes estudios, el Planeta Match... Claro. El Planeta Match te lleva a libros, el Planeta Match te lleva a diferentes universos dentro de YouTube, dentro de Twitter, dentro de las redes sociales, pero ya con expertos de lo que tú ya eres como individuo o de lo que tú ya creaste en tus cinco niveles básicos de la plataforma, ¿no? Ese Planeta Match te puedes quedar, Gaby, lo hemos comprobado, la prueba la puedes hacer en 90 o 60 minutos, pero el Planeta Match, el Planeta Match lo hemos comprobado ya con escuelas con las que trabajamos, que el estudiante no se queda un minuto o dos minutos, se queda navegando un rato pero grande, porque le salen todas las, digamos que, opciones que tiene para estudiar lo que ya vio anteriormente, ¿no? Sí, bueno, ya me imagino, ya me hubiera encantado haberlo hecho en mi época, pero me va a encantar probarla, mi querida Ana Paula, porque seguramente voy a descubrir muchas cosas de mí misma que ni siquiera tengo a mis 51 años a la vista y que me daría una oportunidad para abrir nuevas alternativas, porque me parece muy interesante esto que nos comentas de que, y sobre todo actualmente, ya no es necesario terminar una carrera, están muy actuales los entrenamientos, las capacitaciones, los diplomados, digamos formaciones más cortas que nos permiten tener un perfil mucho más multidisciplinario y que a lo mejor podemos tener este perfil multidisciplinario pero alineado a nuestra vocación que sería formidable, ¿no? ¿Cuántas personas hacen lo que les gusta en realidad Ana Paula? Pues, hay un estudio que dice que solamente el 10% de la población hace lo que realmente le apasiona y no lo hace por el trabajo nada más, sino por lo que está entregando de servicio a la sociedad. Sí, son personas que podrían seguir trabajando, digamos, sin que les pagaran, pero lo harían de la misma manera apasionada, ¿no? Así es, así es, así es. Y Ana Paula, ¿y hasta dónde has llegado? Ya tenemos bien poquito para irnos, hay mucho que hablar más de en cauce y seguramente te vamos a ver más frecuentemente, pero dinos hasta dónde ha llegado en cauce. ¿Hasta dónde? Pues hemos llegado a muchas preparatorias, te estoy hablando que ya hemos atendido a casi 300.000 estudiantes, entonces, pero es que también, Gaby, debo decirte que pues está abierta al público y ahí es donde tenemos mucha, mucha afluencia de estudiantes y de papás que le compran la prueba al estudiante. Claro, pues un programa apasionante, un programa orgullosamente mexicano, creado por una mexicana espectacular, pues mi querida Ana Paula, la verdad es que estoy sorprendida, te admiro muchísimo el trabajo tan grande que has hecho, muchas gracias nuevamente para toda tu trabajo, tu equipo de trabajo y para la comunidad a la que estás ayudando, pues en nombre de ellos, gracias. Al contrario, Gaby, te agradezco muchísimo la invitación y agradezco que me den la oportunidad de poder platicar y los beneficios que tiene realmente la plataforma que tardamos dos años en desarrollarla, entonces es algo muy, muy bonito. Sin duda y pues bueno amigos, ahí está toda la información de Ana Paula, vamos a conocer en cauce y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias!